Va a quedar muy lindo esto, esperemos después que el tránsito de camiones, que creo que lo vamos a arreglar, eso no la rompa nuevamente y que las empresas que están a la vera de esta entrada colaboren, que siempre han colaborado para que esto funcione. Así que estamos contentos con esto, con el pavimento negro que va a continuar mañana si la máquina que se rompió viene. Y bueno, ya sigue trabajando. Yo creo que Arroyo Dulce, con la incorporación de Raúl Parasessi, que asume próximamente, asumirá ahora en mayo, si Dios quiere. Bueno, creo que... Y el centro de monitoreo que sigue funcionando también. Y el acompañamiento de Miriam Antenuzzi también. Por supuesto, de Pedro Rafael y de Abel Díaz, que han trabajado hasta ahora. Y bueno, yo creo que estamos contentos, estamos contentos, y creo que esto va a ser una realidad y el pueblo va a estar mucho mejor. La sala está pintada, la sala recién acabo de venir de la sala, de saludarlo al doctor Oliva, está pintada también. Es decir que seguimos un gimnasio que se hizo, un gimnasio que se hizo en una de las escuelas que también es importante. Es decir que queremos darle Arroyo Dulce, como en algún tiempo dijo alguien, que los impuestos vuelvan a Arroyo Dulce. Y yo creo, o las tazas municipales vuelvan a Arroyo Dulce. Y es lo que estamos haciendo entre la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de Salto, estamos colaborando para que esto sea una realidad. Marcelo, técnicamente, ¿qué asfalto es? No, es un hormigón elaborado. El otro día me preguntaba si lleva fierro. No lleva hierro el pavimento de un hormigón. No lleva hierro porque trabaja de otra manera que una loza. Tiene 18 centímetros, son 1.900 metros cuadrados. Y bueno, pero es lo que decía recién el Intendente. Esperemos que la gente lo cuide. Se va a proponer un camino alternativo para los camiones, paralelo a este, donde si vos vas a ver en el acceso una obra de iluminación, todas esas farolas que se van a sacar acá van a ir al camino alternativo. Y bueno, es que el mismo pueblo de Arroyo Dulce cuide sus cosas. Nosotros estamos trabajando justamente para mejorar la calidad de vida de este pueblo, pero lamentablemente el ciudadano y el vecino tendrían que ayudar un poco más. Camilo, bueno, vos has recorrido hace un tiempo atrás Arroyo. ¿Cómo lo ves hoy? La verdad que ha avanzado muchísimo. Creo que esta es la vez número 13 que venimos. Recién hacíamos algunas observaciones sobre el bacheo y demás, y sobre las cuadras de asfalto. También se ha colocado una señalética. Creo que es un pueblo que en un año y medio ha avanzado muchísimo. Sabemos que faltan muchas cosas, pero de a poco vamos a seguir avanzando. Bueno, pronto va a asumir, pero es estar en el pueblo todo el tiempo. Sí, bueno, sí, la verdad como dice Alessandro acá, uno va a subir con las mejores de las ganas de seguir haciendo cosas. La verdad que yo no me quiero atribuir nada a esta situación, porque todo esto se ha logrado a través de lo que ha hecho la gestión anterior del Alessandro con su delegado, con Goli, con Camilo. Pero bueno, yo me propongo a seguir avanzando por Arroyo Dulce, a que vayamos todos juntos, tal y así que vamos a tener una reunión el día jueves entre todas las instituciones de Arroyo Dulce, antes de que yo asuma, para tomar el compromiso de que todos vamos a ayudar a todos. Esa va a ser la función, más allá del partido político, de un médico, de la sala, de lo que corresponda. Pero que Arroyo Dulce sea una sola función para que este pueblo sea lo que fue en su momento. Yo hace 60 años que vivo en este pueblo, son los 60 años que tengo, y pienso dedicarle estos 4, 5, lo que me quede de tiempo de trabajar acá, todo el tiempo, si la gente se compromete y nos ayuda. A todos nos tienen que ayudar. Una tarea complicada, ¿no? Por supuesto. ¿Pueblo chico, es cierto de eso? ¿Pueblo chico? Dicen que sí, que infierno grande. Yo te digo una cosa, yo tengo muchos amigos en Arroyo Dulce. Cada uno de mis amigos me dijo, vos estás loco. Y yo quiero demostrarles que no estoy loco. Que agarre una tarea que me va a llevar a un inconveniente, que vamos a tener cosas, por supuesto, van a venir quejas. Pero hablando con la gente, yo creo que se puede llegar a entender y que tenemos el mejor apoyo que podamos tener de Salto. Y por supuesto, con todo el apoyo de la gente de Arroyo Dulce. Te puedo decir que voy a un almacén, te digo, voy a necesitar de vos, de vos, de que me vende el huevo, de que vende el pan, de toda la gente de Arroyo Dulce. ¡Gracias!